Esta canción, me enteré ayer porque la elegí... En realidad uno elige cosas que pasan en este taller, ¿no? Que a uno le parece que elige así, porque sí. Y ayer cuando nos hizo leer las letras, como dijo la negra, me parece que todos nos dimos cuenta que por algo elegimos cada canción que cantamos. Y pasa siempre, no fue solamente esta vez. Así que bueno, todo lo que estamos cantando, hoy me parece que hablo por todos, estamos cantando con mucho del corazón. Así que bueno, espero que lo puedan disfrutar desde ese lado también. Hace un ratito que estás por venir, Ya me estoy por ir, ya casi me quedo Me muero por oírte sonreír No te quiero ver, a veces me pierdo Peleamos todo el tiempo por mostrar Quién se quiere más, quién extraña menos Lo bueno de tenerte siempre ahí Es como sentir que te me está yendo Nada más puedo ser El va y ven entre pasión y sacrificio Suelo andar, ya me ves Jugando al tenten pie en el precipicio Sólo todo lo que yo siempre me quedo Siempre soñé Siempre soñé Ya me desperté Y sigo dormida Todo el futuro depende de vos Solo estoy mejor Puedo con el día Nada más puedo ser Nada más puedo ser Jugando entre pasión y sacrificio Balancear, sé dudar Sin caer y sin poder cambiar de sitio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!